Este juicio político que hemos presentado el día de hoy es porque la ciudadanía ya no aguanta más la delincuencia y la inseguridad. Los delincuentes en el último año han tomado posesión de las calles y los ciudadanos, hombres, mujeres y niños, están siendo asaltados, están siendo asesinados y acribillados en la calle por la delincuencia. El juicio político es por el incumplimiento de funciones de la ministra del Interior de garantizar la seguridad ciudadana. ¿Con cuántas firmas de respaldo, doctor? Tenemos 42 firmas de respaldo a este juicio político que abarca, como ha dicho el asambleísta Roberto Gómez, todo lo que tiene que ver con la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos. Adicional a eso, la grave crisis carcelaria. Recuerden ustedes que existe un decreto presidencial en donde se encarga el Ministerio del Interior ejecutar las acciones necesarias para afrontar la emergencia. Tan grande es el incumplimiento de funciones que se tiene que emitir otro decreto en donde se dice que en vista de que la situación persiste, se amplía la situación de emergencia. Los ciudadanos de aquí estamos preocupados porque hay declaraciones que se han dado por parte del secretario anticorrupción cuando dice que la policía no puede garantizar la seguridad de la máxima autoridad de la policía. De su jefa nos hace pensar a nosotros en qué manos estamos los ciudadanos. Queremos caminar tranquilos por las calles. No queremos ser víctimas de la violencia. No queremos ser víctimas de la violencia.